hola a todos compañeros aquí estoy una mañana de domingo y nada hacía tiempo que no grababa un vídeo subiendo a una montañita y bueno ya tenía ganas espero que el vídeo no sea muy tostón y que os guste bueno como siempre intentaré ir narrando qué es lo que hago que lo que es lo que intenta hacer la carretera como veis está bueno por zonas está mejor por zona está peor es bastante pedregosa y tiene algunas piedras sueltas pero bueno vamos a ir gestionando los caminos digo que yo siempre digo no quedarse sin gas y no cargarnos la moto que también es importante y nada ya veis hacía tiempo que no grababa porque si realmente si he usado la moto para seguir seguir haciendo road y ya tenía ganas de grabar ahora ya llevo el cubre cárter ya lo he probado varias veces esto parece que fue un antiguo camino que está destrozado vamos destrozado y nada esto no tiene mayor complicación que no coger una roca e irnos al suelo me quedé ahí con aprendiendo road con un novato que es lo que soy y no seguí haciendo vídeos porque bueno a nivel que yo hago tampoco tengo más nivel simplemente como digo yo a partir de ahí es ir despacio tener cabecilla sentido para no hacernos daño para no fastidiar a moto ir despacito y se puede ir despacito se puede ir a cualquier sitio por aquí parece que está mejor a carretera esto estamos yendo para arriba no sé si lo veis hay mucha piedra suelta intento coger como siempre los sitios menos complicados y vamos para arriba qué susto me llevé ahí había una bolsa de basura tipo espantapájaros un zorro allí a los lejos caminito está vamos de lo más curioso sobre todo por aquí para dar un topecito al cubre cárter y quedarnos con la moto jodida bueno cruce de caminos yo creo que vamos para arriba bueno voy un poco en tensión porque entre que voy grabando y hacía tiempo que no subía por aquí que no es nada bueno ir en tensión pero bueno por aquí ya mejora el camino y vais a ver qué vistas hay desde aquí arriba creo porque es la primera vez que subo donde hay piedras así sueltas y de un tamaño hay que intentar ir despacito para que no nos salte y dañar la moto tontamente más bien daño estético evidentemente no va a ser un daño pero bueno para qué nos vamos a arriesgar a fastidiar la moto ya para correr ya están las carreteras por aquí está mucho mejor y hasta por aquí se puede apretar un poquito seguimos para bingo ya veis para estas carreteras realmente el cubre cárter no hace falta simplemente es por vamos por precaución no vaya a ser que salte una roquilla y y pueda hacer daño a lo que es a la moto pero realmente si hubiera una piedra primero que tenemos que ir mirando al frente y ver ya lo que nos va a venir por delante para evitar darle un golpe tonto y dos si hacemos eso y no sobreestimamos nuestras capacidades y sabemos conocemos un poco la moto a la altura que tiene pues vamos a poder antes de que suceda parar o esquivar vale aquí volvemos para arriba está rota la carretera son piedras como si fuera una antigua y hubiera perdido lo que es el hormigón se han quedado las piedras ahí hormigón del bueno del antiguo porque porque esto era un sitio de militares y antiguamente se hacían las cosas muy bien se pagaba sin problemas te digo yo siempre cuidado acercarnos demasiados bordes perder el equilibrio meternos en una rodera y fastidiarnos recordar aquí que no se que es esto aquí hay un cruce de caminos que no se a donde va bueno luego si tal nos metemos se me hace mucho más complicado cuando estoy notas mucho más como la rueda cuando vamos sentados y la rueda cae sobre una piedra notas mucho más el desequilibrio es mucho más fácil cuanto más nos alcemos la ley de equilibrio hace que compensemos lo que son los desequilibrios de la moto con nuestro cuerpo lo mejor de todo es que si vamos sin tensión y vamos tranquilitos esa corrección la hace el cuerpo intuitivamente sin problema si vamos muy en tensión al contrario es como cuando lleváis un pasajero detrás y no sé si os ha pasado llevar un pasajero que va tenso agarrado a los asideros y os hace imposible manejo de la moto pues esto es lo mismo hay que ir tranquilamente por aquí joder me estoy metiendo por donde no sé bueno eh pues ya llegué como ya sabéis me encanta andar por la marrón el estar en contacto con la naturaleza le refuerza el espíritu a cualquiera por eso siempre os animo a que probéis a disfrutar este tipo de experiencia desde luego que el asfalto me gusta pero esto de andar por medio de la naturaleza para mí está a otro nivel hasta que he quitado la música al vídeo para que escuchéis la quietud y a los pajarillos pues nada hasta aquí la primera parte del vídeo para la semana subo el siguiente espero que os haya entretenido y ya sabéis que estoy a vuestra disposición tanto en Facebook como en Youtube nos vemos en el siguiente vídeo compañeros hasta otra ¡Gracias!